¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! 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 ¡Uy, aquel que tiene sed! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis por ahí? A ver, a ver, a ver. Esta es Tina, que es su mamá. ¡Hola, Tina! ¡Hola! ¡Hola, Tina! ¡Hola! 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 ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí tú, eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué mona! ¡Qué gracioso! Pero son grandes, eh, de criados. Ahí tienes la madre. Mira la madre cómo es. Claro.